Presentación de proyectos, oratoria, además de todo relacionado a una correcta presentación en lo que se enseñará en los talleres que impartirá la Corporación Tarapacá a todas aquellas personas que quedaron preseleccionadas para el programa Innovando Yo Emprendo FNDR 2013 del FOSIS. Esto gracias a un convenio establecido entre ambas entidades. La gente tiene la idea, tiene ganas de hacer un proyecto, tienen una idea muchas veces innovadora, que es lo que nos convoca hoy acá, pero al momento de tener que defender algo que ellos mismos crearon, se quedan impávidos, no saben cómo reaccionar, no saben defenderlo, no saben cómo vender el producto, no saben presentarlo ante la sociedad o ante quien tengan que hacerlo para poder lograr negocios más grandes. Nosotros estamos partiendo con esta iniciativa ya desde el año 2013, comenzamos con apoyar a todos los emprendedores e innovadores de la región, en donde un trabajo participativo, donde los ejecutivos de la Corporación de Desarrollo de Tarapacá están apoyando a cada uno de los emprendedores e innovadores en mejorar su calidad de proyecto, en mejorar su nivel de presentación, y de mejorar su competitividad, que es lo que buscamos nosotros como corporación. El convenio surge de la necesidad de que todos los preseleccionados lleguen con las mismas herramientas al proceso de presentación de proyectos, puesto que no todos tienen las mismas habilidades sociales ni los mismos niveles de educación, por lo que esto permitirá minimizar los riesgos de que los preseleccionados queden al margen del programa por estos factores. Son 60 los preseleccionados, de los cuales 40 serán beneficiarios, quienes recibirán 1.050.000 pesos para poder desarrollar su proyecto. Los talleres se realizarán en Iquique, Alto Hospicio y provincia del Tamarugal.